¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡No te cuantas! ¡Dame tu cosita! ¡Dámela, dámela, piedrita! ¡Bámonos papas de quinita! ¡Dámele, espérate bien bonita! ¡Mapasita! ¡Dámela, dámele, guatita, me va a llevar! ¡A mí mejor para como tú lo venías! ¡Muuh! 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 ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cocita! 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 Oh, baby, tú me tienes como la guapa, baby Cuando tú lo mueves, tú me pones felices Así que muévese, bamba, baby Ok, dame la, dame la guachita, me voy a llevar A mí me gusta como tú lo peñeas Oh, muévese, bamba, mi grita Bienvenidos a la grita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, ah Muévese, bamba, mi, muévese, bamba, ya ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita!